En la zona 7 capitalina se registró un incidente a raíz de las fuertes lluvias. Una vivienda quedó con daños severos. Ocurrió en horas de la madrugada, pero un equipo periodístico le da seguimiento. Marvin García con los socorristas que atendieron esta emergencia. Adelante, escuchamos tu reporte. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. En horas de la madrugada de este día, fuertes lluvias afectaron al territorio nacional. Tal es el caso, en uno de los asentamientos de la zona 7 capitalina, los bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos. Esto porque un muro o un derrume cayó encima de una de las viviendas. Las personas fueron atendidas por paramédicos de este cuerpo bomberil. Sin embargo, también reportan el daño total de una vivienda. Víctor Gómez está con nosotros para que nos dé detalles de esta emergencia. En efecto, licenciado García, déjame comentarle que ingresaron al teléfono 122 fúltiples llamados telefónicos indicando que en el asentamiento 21 de noviembre, ubicado al final de la colonia de Granizo número 13 en la zona 7, se produjo un derrumbe de grandes proporciones, por lo que se destaca la compañía 49 y Estación Central, al mando del oficial Martín Helarios, quienes al llegar al lugar descendieron 150 metros para llegar al área afectada. Y en efecto, observan que el desprendimiento de tierra que se produjo en esa área destruyó parcialmente una vivienda en un 95%. Los rescatistas del Casco Negro bajaron con equipo y herramienta para ayudar a los vecinos quienes salieron afectados. Afortunadamente, ninguna persona salió lesionada, reportando, repito, el 95% de la destrucción de la vivienda construida de lámina y madera. Oficial, lo complicado para poder bajar hasta ese lugar y también el trabajo que realizaron los socorristas. En efecto, así es. El comandante del incidente Martín Helarios nos informaba que descendieron 150 metros para llegar al área afectada. Asimismo, verificaban con el jefe de operaciones instalar un área de espera en una cancha de básquetbol. Pero, afortunadamente, repito, esto quedó en planes porque no hubieron personas lesionadas. Únicamente daños materiales, esto por el desprendimiento de tierra que se dio, por la acumulación de agua, por las lluvias constantes que imperaron en parte del territorio nacional. Muchas gracias, oficial. Y es que los bomberos voluntarios y otros cuerpos de socorro se mantienen en alerta, tomando en cuenta que, de acuerdo a expertos del INSIBUME, las lluvias continuarán y esto viene a saturar en los suelos por las constantes lluvias y se pueden registrar varias emergencias en asentamientos de la ciudad capital o en el departamento de Guatemala, así como en el interior del país. Este es mi informe. Juan Carlos Calderón, en cámara, soy Marvin García. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por ese seguimiento tan importante que das a raíz de lo que ocurrió en el asentamiento 21 de noviembre en la zona 7 capitalina. Más de 675 mil guatemaltecos afectados hasta el momento por este invierno. Así lo ha confirmado la Conred.